Se presentaron 83 bandas y el final es ajustadísimo. La verdad que lo pude escuchar en unas partes de lo de hoy y está bueno, está muy muy bueno y además cumple con el postulado que era facilitar la accesibilidad de las bandas, que sean bandas locales, bandas de la región, y que ellos puedan tener la oportunidad de poder producirse, de poder producir. Es la posibilidad de profesionalizarse, de grabar su primer disco, un videoclip, de acceder al streaming, de hablar con productores, es realmente entrar al mercado profesional. Esta banda va a tocar el día de la primavera, empieza a tocar en escenarios profesionales, con otro nivel de técnica, otro nivel de audiencia. Ese es el camino, bueno, que tanto pero tanto éxito ya transitó a triciclo. Tal cual como dijo mi compañero de jurado, Sergio Marchi, vamos a extrañar el ritual de los jueves acá en la Casa de la Juventud de San Isidro. Fue muy difícil realmente tener que seleccionar entre más de 80 bandas. Pasó muy buena música por acá y la verdad que es fabuloso, es un ejemplo digno de imitar de parte de varios municipios, además de San Isidro. Estoy muy contento, es una emoción enorme y la oportunidad que tenemos es única. Estoy volando por las nubes en este momento, así que feliz, tranquilo. Yo me fui de viaje dos años en bicicleta antes de grabar las maquetas de la banda y Pocho se dedicó a la dirección de la banda y a encontrarle ese norte que tanto buscábamos. Y bueno, claramente se nota el resultado, no porque fuimos mejores ni peores, calculo que tal vez fue el trabajo que está detrás. Desde un principio para mí, en mi vida personal, siempre es muy difícil hacer música, los horarios, poder coordinar por los trabajos, los volúmenes, hacer música es muy difícil. Tuvimos un espacio para poder desarrollarnos y volcar esto acá, así que nada, imagínate ahora lo que estoy.